Para celebrar las fiestas decembrinas, el Gobierno Municipal de Actopan llevará a cabo el gran encendido del árbol navideño, así como diferentes actividades artísticas y musicales este próximo 1 de diciembre del 2023 en punto de las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. La Presidenta Municipal, Tatiana Ángeles Moreno, ha realizado diferentes actividades navideñas durante su administración para poder disfrutar en familia, dentro de las cuales este año se contará con la participación del Coro Infantil de Educación Inicial con AFE para interpretar los tradicionales villancicos en punto de las 6.30 de la tarde. El área de baile moderno del municipio presentará a la Academia de Artes Bangkok en punto de las 6.40 de la tarde y el estudio Dance Orion a las 7.10 de la tarde. Ángeles Moreno, en compañía de los actopenses, realizará el gran encendido del árbol navideño en punto de las 8 de la noche. Continuando con la presentación del show navideño, el Grinch se roba la Navidad en punto de las 8 de la noche con 5 minutos y para cerrar la noche con broche de oro, la presentación musical del grupo Mojado a las 9 de la noche. Además de que se contará con la tradicional villa navideña, misma que será completamente gratuita, en donde los visitantes podrán recorrer y tomarse increíbles fotografías para compartir con amigos y familiares. Tatiana Ángeles Moreno informó que continuar con las tradiciones es primordial para compartir en familia esta época del año, rodeándonos de amor y paz. Seguiremos trabajando para brindarle a nuestras familias actopenses gratos momentos. Oscar Resendiz para Mezquital al Día